De un día a otro, más de 30 personas perdieron hasta 100 mil pesos, luego de ser víctimas de una falsa financiera automotriz. Jesús de León, uno de los afectados, narró que a través de las redes sociales, la empresa Finanzas Universal ofrecía vehículos nuevos mediante un crédito accesible, para lo cual solo tenían que pagar de inicio el 10% del valor del carro, en su caso, 25 mil 127 pesos. Sí, hubo chavos afectados de menos de 400 mil pesos, a un chavo le tomaron 65, 30, o sea, todo fue variable el precio del costo del vehículo. Luego de hacer el pago en efectivo o depósito, los supuestos asesores financieros prometieron que los vehículos serían entregados el pasado sábado 7 de agosto, pero cuando acudieron, las oficinas estaban vacías. Uno hace el esfuerzo de juntar el dinero, viene y lo embabucan, como dicen, pues piensas que vas a tener tu auto, y ahora no tienen ni tu auto ni tu dinero y quedas endrogado. Aunque ahora los afectados entablaron una demanda por el delito patrimonial, las expectativas de un resultado favorable y la recuperación de su dinero no luce seguro, pues según explica el abogado Claudio Franco, tan solo la investigación de la Fiscalía podría tardar un año antes de que el caso sea presentado ante un juez. Ahí ya se vincula la responsabilidad o no de los inculpados, pero como tienen todo esto y están ocultándose, están cambiando de domicilios, si es que están aquí todavía. Según los contratos firmados por algunas víctimas, la empresa Finanzas Universal forma parte de la empresa comercializadora Crisback, cuyo único dueño es Cristian Omar Vázquez Acevedo, constituida en San Salvador Atenco, poblado de Texcoco, Estado de México. Sin embargo, el domicilio de la empresa no cuenta con número ni con colonia u otra identificación y su objeto social es la comercialización de alimentos. Derek Vaquera, Meganoticias.